¡Suscríbete al canal! Fuesen a los tiros penales Pero un partido que se puso muy emocionante Yo creo que Aurich planteó el partido tal como debía hacerlo Presionó desde el primer momento Tuvo ocasiones de gol Y Miguel Grau trató en el segundo tiempo de mejorar en su línea Pero siempre Aurich fue superior Sí, Aurich en el compromiso de estos 90 minutos fue superior Creo que como decía recién Persi Salió a encarar el partido con la responsabilidad Sabiendo que le quedaban 90 minutos para revertir Y seguir con chances del ascenso Después felicitar obviamente a la gente del Atlético Grau Por el gran año, por la posibilidad del año de su centenario de retornar Está a 270 minutos ahora Son tres partidos que le quedan a la gente del Atlético Grau Para poder retornar después de algún tiempo A la Liga 1 Movistar Y más allá de lo que fue este compromiso Donde sí se vio superado Se vio superado y donde hay que decir también Persi Que hubo algunas situaciones desde el punto de vista arbitral Que creo que terminaron perjudicando lo que pudo hacer Pero en eso no tiene nada que ver el Atlético Grau Eso es directamente errores arbitrales Acá vemos la falta en donde es Acosta Primero el error es de Céspedes que termina habilitando Porque no sale junto a los centrales Después la falta es de Iglesias Es muy vivo Acosta porque le interpone el cuerpo entre el balón y el rival Y no le deja otra Claro, porque al reflexionar el balón le queda largo Y el penal muy bien ejecutado Fíjate con qué frialdad Donde coloca el balón Acosta Sin ninguna opción pues para Rabine Que hizo un buen partido Rabine principalmente las salidas a cortar Algo que siempre reclamamos a nuestro portero Y luego este gol que falla Sabroso Sabroso La verdad que tenía toda la facilidad para poder hacerlo Y era solamente poner el pie y desviarla Sí, ya era todo por el todo Acá vamos a ver el 2-0 que es un golazo Acosta Que se va con el perfil cambiado Y que hace realmente nada que hacer para Rabine Va con el perfil cambiado, va a ser lo correcto Pero era una técnica que había replegado mucho Y de hecho vamos a ver en la repetición Que el que trata de impedir el remate Es Ronald Huacha Que es el centro delantero Ahí lo vemos A Huacha con la número 19 Tratando de impedir el remate Eso hablaba de un Grau Que ya se había recostado demasiado Correcto Y eso es lo que al menos En el inicio del segundo tiempo Trató de adelantar su línea Pero Auris no bajó su batallar Su intensidad en el juego Y tuvo como esta ocasión Este disparo de derecha De Pérez De Pérez que está moviendo Como Rabine también extraordinariamente Logra desviarlo Y estas fueron las acciones Y ocasiones que tuvo Auris Sinceramente Auris merecía Haber hecho el tercer gol Porque dominó la mayor parte del partido Sí, y esta es la última La expulsión en donde Se equivoca Costa Se equivoca Lo cierto es que se equivoca Termina agrediendo Está Garay cerca Y lo termina expulsando En donde es un arbitraje También polémico ¿No, Percy? Creo que por lo menos hubo Dos Desde mi punto de vista Uno sobre Sabroso Y el otro era Sobre el mismo Pérez ¿No? Un empejón Una falta que cobra Una que cobra Pero cobra afuera Que no tiene sentido Claro, y era dentro del área Es cierto, ¿no? Si cobra falta Y él vio falta Y era dentro del área Ahora, más allá de eso Las felicitaciones nuevamente Para la gente Del Atlético Grau Por esta posibilidad De 270 minutos Por decir, tres partidos Así es Del ascenso Con los dos equipos Que vienen de la Copa Perú Y con el ganador De la serie de mañana Correcto Sí, señor Con esta imagen Con esta postal Nos despedimos Ha sido Clasificación de Atlético Grau No fue triunfo Fue triunfo de Auris Pero clasificación de Atlético Grau Que sigue en carrera Estos son los números 62% la posesión de balón